hola que tal ya estamos de regreso ahora voy a hacer una figura con base en una estrella que es ya saben una al centro seis chaquiras alrededor y entre medio de cada dos chaquiras ponemos una chaquira más para que sea nuestra punta ok entonces bueno en este caso yo estoy trabajando una pieza en la que me pidió el cliente colores grises grises y metálicos negros y un azul oscuro entonces son los colores que yo voy a utilizar en este sentido para este espacio que está acá yo ya me sé la medida pues ya la tengo en mi memoria entonces sé que la figura va a caer perfectamente y no va a tener ningún problema después de que pongo el metálico en esta ocasión lo que voy a hacer es únicamente colocar el blanco si quiero que me quede más derechita la figura y que siga la forma de la estrella pues primero lo que hago es poner en esos espacios como vieron el blanco y después ya pongo dos que tapen las puntas esto es así 1 2 1 2 1 2 1 2 ponemos otra 1 2 1 2 y el centro pues la figura va a ser la misma pero el centro puede variar en este caso yo usé el metálico porque va a resaltar pero hay otros metálicos que son azules que son rojos incluso dorados y los pueden sustituir por el plateado que yo estoy usando en este momento hay un vídeo anterior en el que hice una milpa un maíz y es básicamente los mismos colores nada más que aquí fluctúan los metálicos a veces el metálico lo puedo sustituir por el solo uso del blanco o bien por otro color que haga contraste en este caso yo ya tengo pues varias selecciones de grises después de usar el metálico voy y usar blanco lo que voy a hacer es usar un gris muy clarito y lo voy a empezar a colocar igual puedo hacer la misma técnica de hace un momento en los espacios que hay pongo un en medio ok entonces esa es una forma de comenzar a hacer el contorno de esa estrella se pongo esos espacios que quedaron y después coloco todo alrededor de esta manera y así me voy en este caso esta figura que estoy haciendo pues no es lisa se tendría que dificultar un poco pero como la figura es pequeña no se me va a complicar lo usual si yo trata de hacer una figura más amplia pues si tendría problemas porque en comienza a hacerse un poco en forma de óvalo la figura hacia abajo conforme va creciendo y eso provoca que las chakiras no encajen o que queden espacios que que no queremos verdad entonces ya lo que sigo aquí haciendo a continuación es colocar el otro tono de gris el gris normal opaco no el gris claro que puse en ese sentido tengo dos opciones hay un gris metálico que viene en esta forma o también puedo usar un gris que ya viene más mate es el mismo tono nada más que viene mate entonces aquí podemos ver la diferencia ahí está bueno pero yo me voy a decantar y voy a usar el gris metálico en esta ocasión no voy a ponerlo en medio nada más en el que me voy todo de forma continua ok ahí he prometido subir más vídeos pero la verdad me llegó más trabajo afortunadamente y he estado bien ocupado pero ahora decidirme darme el tiempo para hacer esto y estas son figuras medianas que pueden usar para cubrir espacios donde no quepan figuras pues más grandes no unas figuras medianas que ya abarquen 7 8 centímetros de largo de ancho ya son grandecitas y por ejemplo esta figura que estoy haciendo yo es de máximo 4 centímetros y medio entonces cae perfecto en el espacio que yo tengo en este caso no yo no me di pero ustedes pueden apoyarse con una cinta métrica o una regla para saber si va a cambiar o no esta figura y ahora que hacemos pues lo único que vamos a hacer es colocar el lacerina que es este negro metálico que anda un poco escaso ahorita entonces cuando ustedes compren su chaquera recuerden comprar principalmente blanco y negro que son los que más se utilizan y ya de ahí pues no pues básicamente los que ustedes quieran utilizar porque pues hay más de 100 entre variantes de colores hay más de 100 entonces no no tiene sentido este que les recomiende una no sino que lo que ustedes quieran los colores que ustedes quieran utilizar y aquí ya vamos viendo cómo va quedando aquí podría ser lo típico que es terminar este con un oscuro y ya ahí queda no pero esta vez vamos a hacer una pequeña variante que le da un poco más de luz y eso es colocar la chaquera que pusimos al centro la metálica alrededor pero no por completo sino en unos puntos claves ahorita vamos a ver y con esta figura pues pueden variar los colores pero la forma no recuerden seguirme en instagram en instagram es arroba arte huichol df ahí no doy consultas ni asesorías ni nada para que no insistan pero si quieren seguirme pueden ver trabajos que no subo aquí en youtube y pues cuando tenga tiempo voy a seguir subiendo yo quisiera subir más de forma más continua pero la verdad este el trabajo sí y absorbe entre el trabajo las clases y todo eso pero vean ya pusimos ahí en los espacios que habían quedado esta chaquera metálica incluso pude utilizar el blanco para que resaltara un poco más no pero pues yo decidí el metálico que también da un poco más de luz y ahora ya no más este hago esto 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 listo listo y ahora lo que hacemos es darle el contorno con un negro quizá pero como yo estoy usando en esta pieza antes de llegar al negro al más oscuro Estoy utilizando un azul Un azul que es muy oscuro Antes de llegar al negro Entonces en este caso No importa cual de los dos utilices Si utilizo el negro O el azul oscuro Porque eso Le va a dar igual Vista Entonces bueno, saben que me voy a decir Por el negro directamente Me voy a ir al negro Para Que quede bien O incluso Puedo usar un tornasol Que sea más oscuro Para que le dé un poco de luz también Una mezcla Ya a este nivel Ya pueden ir explorando ustedes Distintos colores Miren yo puedo usar aquí Siempre me decidí por usar un poco de tornasol Azul Este lo conoce como tornasol azul O azul aperlado Ya quedo ahí Y ahora si Todo lo que sigue Lo voy a cerrar Con negro Pero para eso Primero pongo mi adhesivo En este paso No me preocupa tanto Por el pegamento Que quede en exceso Ni nada de eso Me preocupa más Porque Todas las Shakiras Quedan juntas Si quedan juntas No se me va a dificultar Seguir haciendo más figuras Alrededor de esta Listo Vamos bien Esta es una estrella Básica Creo que en los primeros videos Que subí Les enseñé A hacer una estrella Que ya va con más punta Pero en este caso Podría decir Que es una flor de peyote Pero el centro Es con forma de estrella Recordemos Una Shakira En el centro Seguimos alrededor Y de ahí Hacemos los picos Son Seis picos Y ya queda bien Vale Entonces Ya Vean como quedó A ver si puedo Darme esta semana Tiempo Para hacer otra figura Más Más grande Como las que hice En otras ocasiones Y así ya pueden Cubrir ustedes Más espacios Pero vean Para los Los espacios Que me quedan Entre figuras grandes Figuras medianas Para todos esos espacios Siempre hay figuras Entonces bueno Ya en mi caso Ya me alcé de memoria Pero Ustedes pueden utilizarlas También Para cubrir Todos esos espacios En estos espacios Hay otra técnica Para cubrirlos Y ya saben No rellenar de negro Ni poner Shakiras De lado Y más adelante Subo Recuerden que voy a ir Losificando los videos Conforme yo Lo considere necesario Si hacen preguntas Que ya en otros videos Explique Pues no No las voy a contestar Pero si voy a seguir Subiendo Iconos Y figuras Para que ustedes Practiquen Y se adentren Más a esto Del arte Huichol Vale Ya quedó Perfecto Entonces Al final Esto mide Dos centímetros Y medio Es más pequeño De lo que les había comentado Pero es Ahora ya saben Que lo pueden usar Una figura Que tenga ese espacio Dos centímetros Y medio Esto es Del lado a lado El diámetro Vale Listo Entonces Ya quedó Nos vemos La próxima La próxima La próxima